Compartir. Al contrario, trabajar juntos y de común acuerdo para que todo funcionara cada vez mejor. Enzo, yo no te puedo hoy sacar todo el jugo que quisiera, pero esto te aclaro, es una primera nota de la historia que estamos haciendo en QVC, en este programa que se llama Quilmes, Color y Sonido, que es un poco en homenaje a nuestra escuela. Ese nombre es una casi lógica postura mía espiritual conviviendo hace 38 años en la Escuela de Bellas Artes, habiéndome casado con una pintora y con hijos, uno diseñador gráfico, que es el que hace la música original de mi programa. Entonces, esa conjunción, eso que decimos la familia, yo quiero que alguna vez se hable más que de la Escuela de Bellas Artes, de la familia de Bellas Artes. Y yo te agradezco a vos que me posibilites esta venida a verte, este abrazo fraternal, porque consideramos, a pesar del tiempo que no estás, que para nosotros, para los quilmenios, fuiste uno de los directores más importantes de esta Escuela de Bellas Artes. La importancia es relativa, lo que pasa que, como te dije hace un ratito, tratamos de hacer la cosa lo más prolijamente posible y con un plan firme. Además, recién estábamos hablando de los profesores, tanto en plástica como en música, y yo nunca me voy a olvidar de un profesor que generalmente llegaba apurado sobre la hora porque estaba ocupado en qué sé yo cuántas cosas, un excelente profesor que los alumnos quisieron mucho, que es Jorge Molinari. ¿Por qué no hablamos del padre, mejor? También, también. Una gran figura y tengo el honor de considerarme amigo de él. Creo que nos hemos entendido siempre muy bien. Tiene un gran respeto y admiración. Sí, nos hemos entendido bien porque tu padre, con la jerarquía humana, moral y profesional que tiene, es un hombre excepcional. Tú sabés que mi padre siempre conserva los conciertos de sus alumnos, porque yo digo que mi padre fue uno de los maestros que hacía tocar hasta los troncos. Nosotros decimos tronco a la persona que no tiene condición natural. Y mi padre, aunque sea una nota, con una posición, enseñaba hasta saludar en el escenario, pero tocaban todos. Ahora, algunos maestros modernos, inclusive nosotros mismos, tenemos el, no sé cómo se le puede llamar, pero hacemos tocar solamente a los que nos hacen quedar bien, a los mejores. Pero el alumno necesita el estímulo, aún no siendo de condición natural, no siendo un virtuoso. Y mi padre hacía tocar hasta los troncos. Sí, ustedes ahora son más selectivos. Nosotros, no sé si nosotros en general, pero el exitismo del momento, la época, te exige que tiene que tocar rápido, bien y en el colón. Si no, no sirve. Bueno, y nosotros fuimos más modestos. Yo creo que ustedes hicieron la base fundamental para que esta escuela siga siendo la Escuela de Bellas Artes. Pero necesitamos ahora que vuelvan a surgir algunos otros como Enzo Pérez, Ciarlo, Catoy, Pardo, Pécora, que son los que realmente hicieron la Escuela de Bellas Artes. No nos olvidemos de Pardo, ¿eh? Fue una época de oro para la escuela, porque con su temperamento y su manera de ser, se agarraba unas rabietas párpadas. Sabés que el que más sufre es el más modesto, porque vos me hablabas de Pardito. Pardito el otro día lo vi, le digo, le voy a hacer una nota a Enzo, mandar un abrazo. Y parece el mismo chico de siempre. Es la humildad personificada. Sí, sí, sí. Y Pardo, por suerte, no va a cambiar nunca. Por suerte no va a cambiar nunca. Sí, así. Igual, siempre con ese espíritu de trabajo, de esfuerzo, y de cada vez querer hacer más y mejor, ¿no? Yo te agradezco, Enzo, esta noche, porque otra de las cosas que me enseñó mi padre es hacer un hombre de gratitud. Y yo te debo una cosa muy profunda a vos, que no te la voy a decir porque te acordás que es, y eso queda entre nosotros dos. Y nunca me voy a olvidar uno de los hombres que realmente me ayudó más en lo espiritual cuando yo lo necesité. Muchas gracias, Enzo. Te lo digo ahora después de muchos años. Bueno, mira, Jorge, antes que nada yo te agradezco la distinción y el honor que significa que te hayas acordado de mí para una nota que a esta altura de la vida es algo reconfortante y que vos me hayas convocado y, en cierto modo, recordar esos viejos años tan alegres y tan bien pasados que hemos tenido en nuestra, nuestra Gran Escuela de Bellas Artes. A vos te quiere mucho más la gente que a mí. Y lo decíamos antes en la nota, una cosa que vos te dio risa y te pusiste, dice, es tu cara, Jorge, tenés razón. Mi cara no gusta mucho, pero, ¿sabés lo que pasa? Te hago reír, qué lindo. Lo bueno que tiene la comunicación con los amigos que tienen un poco más años que uno, que tienen una filosofía de la vida de rescatar lo que ya vivieron. Y yo quise esta noche que vos rescates en tres o cuatro frases lo que más te emocionó o lo que más te dejó la Escuela de Bellas Artes en tus 25 años. Sí, sí, ya sé. Lo que más me emocionó y que me emociona actualmente es ver a mis queridos alumnos. Con ellos yo compartí todas, todas, todas mis emociones, desde el principio hasta el final. Cuando yo veo en la actualidad a los que fueron mis alumnos, siento una alegría indecida. La vez pasada en la biblioteca se efectuó la exposición de Aldo Severi, gran amigo. Hicimos un programa. Sí, y era un pintor extraordinario, pintor. Y en ese momento alcancé a ver una cara muy conocida. Y me dice, no me conoce, profesor, no me conoce. Sí que te conozco. Vos fuiste, el nombre no me acuerdo, pero vos fuiste la banderada de la escuela. Que te eligieron no por tu gran, ¿cómo se llama? Por tu gran aceptación como alumna de buenas distinciones, sino por tu belleza. Sos Verón, le dije. Y te salió enseguida. Salió en ese momento, sos Verón. Qué maravilla. Vos sos un docente de alma. Se rió, se rió. Sos un docente de alma. Quiere decir que la esencia tuya... No, 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 no. Mirá, yo guardo el recuerdo de todos mis alumnos. No lo voy a acordar nunca de los nombres, pero sí me acuerdo de todas las circunstancias que rodearon su vida conjuntamente con la mía. Quiere decir que el hecho de haberme dicho Dios hacerle una nota pardo significa que cuando te vean tus alumnos va a tener justificación el hecho de haberte venido a ver la riqueza que encendiste en los corazones y el amor que dejaste guardado en tus alumnos. Si no fuera así no hubiera sido profesor, no hubiera sido nada, ni director, ni nada. Cuando hubiera comunicación con mis alumnos, que es lo más grande que existe, no sería nada. Esas palabras van a ser, no las de finales de esta noche, pero de alguna manera los tiempos de televisión siempre dicen hay que cortar. Pero es el principio de una serie de notas que vamos a realizar para historiar la Escuela de Bellas Artes. Y yo guardo un gran cariño por los que hicieron la escuela, que son los que nos anticiparon en su vida. Por más que ahora tengamos gente capaz, la historia no se hace con los actuales, sino con los que hicieron la historia. Fuimos muchos, Esteve. Fueron muchos. Y además te quiero decir que yo no quiero dejar también de olvidar a la gente que no fue docente, a la gente que... Maravillosa la escuela. Maravillosa gente. Maravillosa gente. Que decía algunos nombres. Espera, Mari. 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 Mari, como es este... Manti. Manti, que era el que limpiaba siempre la... La belleza de los seres humanos que nos acordamos de los que limpian. Graciana. Graciana. Graciana, no es graciana. Otra gente. Graciana, como los recuerdo a ustedes. Son realmente el recuerdo imborrable, porque estaban en todo, en todo, en todas las cosas que pasaban, estaban siempre ustedes. Mardito, yo no te digo graciana. Mardito, yo no te digo graciana. Mardito, yo no te digo graciana. Mardito, yo no te digo graciana.